Hoy les saludamos a la Maritita Records y el famoso 9-2 Hoy nos acompaña, para mil amores, toda la gente como mi mamera que hoy nos acompaña Cuán temas más, que viene mi compadre, sonido terremoto Ok, bueno, pues vamos y caballeros, vamos a continuar rápidamente ya que el tiempo nos apremia El tiempo es oro, sí señor, después de este número, viene mi compadre, sonido terremoto Así que, vamos a bailar la cumbia sabrosa hoy de esta noche, dice Solo para los conocedores de la buena música, hoy la primicia, sí señor Lo nuevo de lo nuevo de la cumbia esa noche, dice Oye que sabor Oye, oye, oye la cumbia Para los cumbia, pero los invitamos a base a centro de la pista, vamos a empezar a bailar Dice Se llama Se llama Sperma Y rojo Lo nuevo de grupo Alcalde de la sonora Oigo el sonido de pasión latino Oigo el sonido de pasión latino Oigo para Brindita Records Y el famoso 9-2 Oye Oye la primicia Así se baila la cumbia Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche La palenque Se llama Sperma Y rojo Así se baila Así se goza Venga ese pianito Piano 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 Pianito Pasión latino Oye que sabor Paísa para mil amores Venga esos pasitos perrones Báilalo Cozalo Oigo el sonido de pasión latino Échalo con sabor Oigo el sonido de pasión latino Solo buena música Échale sabor Vivo Sabor Oye la cumbia perrona Ritmo de sabor Así se baila la cumbia Oigo el sonido de pasión latino Échale resaludar Para Gachito Yo soy Y mi compadre sonido Sonido de reboto Oye Venga esos pianito 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 Saboroso Se llama Esprema Esprema y rock Oye Piano Pianito Solo buena música Fúmale 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 Echale humo Ritmo Sabor Que baila Jerry Dime Un saludo Para Yati Vaya Que sabor Ritmo Fúmale 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 Echale Pégase al pianito Ritmo de sabor Ahí se fue el sonidero Vamos a bailar esa noche, dice Solo con la música Viene mi compadre Sonido terremoto Esa noche Ahí no vas damas y caballeros Muchísimas gracias amigo compadre